Gracias, buenas tardes querida audiencia, vamos a empezar esta implementación de software de sanidad, esta es una visión global, entonces digamos que esto va a ser una visión holística y global de este tema, por lo tanto cada slide o cada tema que ustedes vean en esta presentación tiene una complejidad y que cada tema se requeriría un detalle y una presentación más detallada y una explicación más detallada, entonces esta es una visión global de lo que se refiere la implementación de un software de sanidad. Continuamos. ¿Qué vamos a ver en esta webinar? Primero vamos a hacer una contextualización de lo que nos estamos enfrentando cuando implementamos este tipo de software específicamente orientado a la salud, posteriormente vamos a hablar de los componentes que hacen parte de este ecosistema, llamémoslo así, y los principales componentes hacen parte de su implementación y caída en vida. Dado que es un sistema, un enfoque sistemático, tiene que interactuar no para sí mismo necesariamente, sino para otros tipos de entidades, entonces eso es lo que llamamos interoperabilidad, digamos que si el sistema fuera algo cerrado, no sería un sistema, digamos, tienes que interactuar con otros actores, tanto de legales, políticos, otras entidades de salud, etc. Este tema lo llamo la disciplina de pruebas, digamos que esto para todo el tema de ingeniería de software, la calidad de las pruebas garantiza que nuestro software va a tener la menor cantidad de errores y pues en este caso un tema tan crítico que la salud se requiere que se llame una disciplina de pruebas, entonces así la llamamos este tema. Y el último tema, y para finalizar este webinar, lo llamamos gobierno de la información. Digamos que ya ha implementado el sistema de información, ya ha implementado esta solución informática orientada a la salud, pues tiene que tener un gobierno de informática, como cualquier solución en el mercado o solución informática, por ejemplo, la banca, el sistema de pensión, etc. Entonces esto también requiere un gobierno de la información, que ese sería el quinto y último punto y último punto de esta exposición. Continuando con este tema, los actores principales dentro de este tipo de negocio son los siguientes, la ciudadanía, porque estamos viviendo en ciudades o grupos sociales, todos somos ciudadanos de un país o de una región o de una ciudad, un departamento, un país, etc. Finalmente estos ciudadanos o nosotros como ciudadanía tenemos derecho a uno de los derechos más básicos de nuestras instituciones y en nuestro gobierno ser parte del sistema de salud de cada uno de nuestros países. Entonces nosotros, de ciudadanos, dentro de nuestro sistema de información de salud, vamos a ser pacientes. Y como les comentaba, no solamente vamos a ser los pacientes, sino otros entes o proveedores de los sistemas de salud. Entonces en muchos casos se llaman obras sociales, entidades promotoras de salud, en general aseguradoras que proveen ese servicio y que deben garantizar la mejor calidad para los pacientes. Y otro asunto básico en este ecosistema son los profesionales de la salud. Entonces en ellos hace parte, los médicos como tal, especialistas, médicos generales, el personal de enfermería, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería, sister, personal orientado a la atención de enfermería. Entonces estos actores son los esenciales para tener en cuenta dentro de nuestro sistema. Dentro de este tema también es muy importante cuando se inicia este tipo de proyectos para tener presente el marco legal de cada país. Ejemplo, en Colombia de la ley 100, en Colombia de la ley 100, la que nos indica qué premisas debemos garantizar para la atención de nuestro paciente. y cómo hace nuestro proceso de atención en salud. Dentro de este marco legal está contemplado cómo va a ser el producto localizado. La localización es esencial en todo tipo de software. El que vayamos a implementar o que hayamos comprado o que tengamos nuestra fábrica de software para desarrollarlo es que tenga localización al país. O sea, que cumpla las normas legales y políticas gubernamentales y que eso tenga el menor impacto posible. Entonces hay normas de impuestos, hay normas de reportes a la Organización Mundial de Salud, por ejemplo, etcétera. También está la norma ISO 17308 del 2011 orientada a cómo implementar un sistema informático en salud. Y qué requerimientos tiene. Básicamente, este tipo de registro electrónico contiene información centrada en el paciente. Se empujan en sus tareas y eventos directamente relacionados con su atención. Y debe dar todo el soporte y procesos involucrados en esta prestación de atención clínica. Como todo tipo de software, debe estar orientado a los negocios como tal. Digamos, yo no puedo tener en cuenta la implementación de este tipo de software sin tener en cuenta los procesos involucrados en el negocio. Eso es esencial. Esto también depende del nivel de complejidad de la institución de salud donde vamos a implementar el sistema. Qué políticas y organizaciones no todos tengan, porque deben tener un área de organización y métodos o de ingeniería industrial para enfocar este tipo de procesos de negocio que vamos a hacer. Y básicamente, esto va a ser el primer último para la ejecución de pruebas unitarios e integrales. Es decir, si no se cumple el negocio como tal, si el software que vamos a implementar, no nos garantiza que no está cumpliendo las pruebas adecuadas, ni la arquitectura de negocio, pues no va a ser ni rentable, ni está cumpliendo las normas básicas de software y la ingeniería de software como tal. En este punto también es importante saber cuáles van a ser los usuarios que van a ser los implementadores, los que nos van a apoyar dentro de esta procesa de implementación o construcción, los expertos de negocio. Digamos, pues nosotros somos ingenieros de sistemas y nuestro conocimiento científico no es el más adecuado como si lo va a tener un profesional de la salud como un médico o una enfermera que es su día a día y es su conocimiento, su know-how. En este tema de procesos también considero importante tener en cuenta los siguientes. Entonces continuamos con el siguiente slide para comentarles de esto. Este es un ejemplo muy sencillo. Este es un ejemplo muy sencillo de un ciclo de urgencias. de los primeros procesos que vimos en el slide anterior, donde los procesos normalmente parte de la cadena de valor con el servicio de urgencias o emergencias, como lo llamamos en cada uno de nuestros países. Consulta externa, que es el servicio ambulatorio, cuando vamos a donde nuestro médico general nos lleve nuestra receta o nos lleve una especialista determinada si el tema es más complicado y nos hospitalizan, entonces el servicio de hospitalización. Cada uno es un mundo. Entonces, cada uno tiene y recibe su levantamiento de tres veces. Servicios de cirugía y quirófano y apoyos y diagnósticos terapéuticos. Estos apoyos diagnósticos, para que lo tengan en cuenta, son básicamente son laboratorio clínico, patología, tinajenología y terapéuticos, terapia física, rehabilitación, etc. Volvemos al slide. En este punto de proceso, vamos a escuchar la palabra de workflow. Es el flujo de trabajo que nos garantiza el cumplimiento de un proceso determinado desde un inicio hasta un fin. Entonces, no estoy lógicamente hablando, uno se hace. Entonces, primero uno mira cómo es la situación actual, o uno le llama un estatus assessment o una evaluación actual de negocio, cómo es el comportamiento actual del negocio, porque usted se hace conocer cómo está la situación actual. Y ahí parten desde el tiempo. Si definitivamente no estamos tan bien en nuestros procesos, si vamos a hacer algo, un cambio radical, eso lo llamamos una ingeniería de procesos. Pero si vamos a hacer lo normal, digamos, pues el negocio funciona bien, ya de pronto no está en óptimo, sin un sistema de información adecuado, pero está funcionando bien o mal, está funcionando, eso se llama mejoramiento de negocio. Entonces, aquí en esta URL, les estoy aquí señalando, para, y como ustedes van a tener esta presentación, pueden investigar, hay más detalles de cómo hacer flujo de trabajo, patrones y arquitecturas orientadas a flujo de trabajo. Entonces, como les digo, cada tema que estamos viendo, tenemos que recetar la completa para detallarlo puntualmente. Entonces, básicamente, aquí les reparto. Normalmente se tienen en cuenta actores de negocio, que los marcamos aquí, los llamamos timeline o actores de negocio. Entonces, en este tipo de procesos, está el área administrativa, está el personal de la enfermería y el personal médico. Entonces, esto es muy sencillo, digamos que es solamente un festejo después del progreso. Entonces, llega nuestro paciente y ingresa porque tiene su problema de salud. Aquí en el sistema, iniciamos ese episodio o evento de salud orientado a una atención de urgencia, ahí ya empieza a interactuar el sistema. Entonces, ahí ya comenzamos a ver qué puntos se está interactuando el sistema de información. Aquí la enfermera hace un trío, que es como una evaluación inicial de la situación de salud que se le está presentando al paciente. Entonces, ahí le vemos que la persona está muy crítica o está en una urgencia vital, es de vida o muerto o es algo muy sencillo que podemos remediar con un tratamiento más sencillo. Entonces, ya entra el médico y genera sus conductas y medica. Mirar cómo conocer la situación del paciente, evaluarlo y mirar qué laboratorio, qué medicamentos que le van a administrar, a ordenar, etcétera. Y ahí, de ahí, entonces, si la persona mejora, si ya se soluciona el tema, si sale de urgencia, entonces se va por este camino, este tipo de grado y se le da la alta del centro. Entonces, ese también es un proceso por dentro totalmente complejo, porque si toca participar, toca hacer una alta medición, una alta administrativa. Entonces, aquí terminaría este proceso de urgencia. Pero, ¿qué pasaría si se complicó el tema y es necesario pasar la observación y ya pasar a la urgencia? Entonces, se iría por este camino de este flujograma. Y aquí, pues, decimos que el paciente inicia otro proceso. Entonces, eso también es lo que les quería decir. Digamos, aquí ya inicia, aquí termina este proceso, pero inicia otro. Entonces, esto es importante también de la integralidad del negocio, la arquitectura de negocio y no estar revolviendo, no hacer un flujograma completo de toda la organización sin dividirlo por cadena de valor, ni por su proceso, sino tener claros los límites de cada proceso, porque cada proceso tiene su complejidad, tanto financiera, de procesos, etc. Dentro de los componentes importantes de este tipo de implementaciones en salir, está la estructura organizativa. Normalmente, todos los softwares deben garantizar que tenga un cumplimiento de estas estructuras organizativas. Entonces, normalmente, ¿qué tiene en nuestro ecosistema de salud? ¿Qué es lo que tiene? Pues, tiene el personal médico. Tendría las dos box o los puntos de observación del paciente en el frente. Estoy dando un ejemplo, que podemos llegar a más detalle en nuestro tipo de implementaciones. El centro de camas, el centro hospitalario, cuántas camas hay en nuestro institución de salud, qué personal o qué almacenes están dentro del personal de farmacias o generación de insumos para la atención del paciente. Igualmente, el punto de los quirófano. Entonces, también saber qué quirófano o qué puntos donde se hacen las cirugías están a ser parte de cada punto de estructura o centro médico de la estructura jerárquica que no hace. Dentro de este tratamiento de estructura organizativa, es esencial tener como una visión global de cómo está estructurada esta organización físicamente adelante. Entonces, aquí hay un ejemplo de un hospital, el hospital universitario de Cruces, en el País Vasco, donde aquí observamos los puntos donde se hace el inicio del CREAC de unas emergencias. Es esta puerta, la entrada. Por acá están los puntos del laboratorio clínico, los consultorios. Entonces, los parqueaderos, todo eso es parte esencial del proceso. Porque, primero que todo, estamos estigmatizando un proceso. Entonces, insisto en el tema del proceso de negocio. Entonces, más allá de cualquier sistema, biología o tecnología, estamos implementando seres, un proceso donde seres humanos estamos interactuando. Entonces, ya entramos en nuestro segundo punto, que es los componentes de un sistema de información de calidad. Entonces, el primer componente básico y esencial en este tipo de procedimientos y de sistemas de información es el paciente. Entonces, cuando ustedes vean, no. Ustedes son recursos de tecnología que van a encontrar este tipo de... o van a ser parte del staff médicos que van a implementar este sistema, van a encontrar este tipo de... o van a ser parte del MCI. Se dicen en inglés, Enterprise Master este es un registro de datos utilizado en este tipo de organizaciones para mantener datos consistentes y precisos sobre los pacientes atendidos en dicha institución. Al paciente le asignamos un identificador único que se utiliza para recibirse a los registros de este paciente. El objetivo de esta... aquí voy a dar una pregunta. Este tipo de registros, el objetivo es garantizar que cada paciente esté representado una sola vez en el sistema. Digamos, aquí ya empezamos a hablar de algo formal en un sistema de información y de la ingeniería de software. No pueden haber 30.000, 40.000 registros registros de los pacientes por ser homónimos. Entonces, el caso desafortunado que he visto aquí en Colombia a Pablo Escobar. Entonces, pues, es un homónimo de un personaje destacado destacado, no por sus buenas obras. Entonces, digamos que este tipo de metodología nos garantiza que no van a haber homónimos, no van a haber inconsistencias en apellidos. Entonces, uno desea ese apoyo. Uno normalmente desea ese apoyo en este tipo de datos. Uno se apoya de datos demográficos. Entonces, uno se apoya de entidades como la registraduría nacional o de cada país. Ya hay una registraduría de certificados de nacimiento vivo, certificados de fallecimientos, donde ya en cada persona no van a tener el mismo número y tipo de identificación. En BMI, en HL de ciudadanía, con el mismo número, pues, no puede haber. Entonces, normalmente, en este componente paciente esencial, el género del paciente, masculino o femenino, el grupo o grupo étnico, o el origen étnico, la raga. Entonces, hay que tener en cuenta. Y la ubicación geográfica de atención de ese paciente. Entonces, en qué zona vive de mi ciudad, en qué parte del país vive, porque posteriormente va a ser esencial para estadísticas nacionales, estadísticas digitales o de ciudad para obtener temas formales de ubicación y de mejora de procesos de atención al paciente. Ahora, aquí también vamos a ver mucho en este tipo de metodología, es el match engine. Entonces, toda esta información y componentes debe pasar por un match engine. ¿Qué garantiza este match engine? Es un motor de coincidencia que es un modelo probabilístico determinista. Su función es minimizar coincidencias equivocadas o incongruentes. Entonces, este motor debe tener en cuenta errores tipográficos. Entonces, si nuestra auxiliar de admisión del paciente quizás tenga mala ortografía. Entonces, va a tener en cuenta errores tipográficos. O escribió de pronto mal lo que escribió mal el médico, quizás. O se usa en aliens. Entonces, no debería usar aliens sin el nombre en el cual fue registrado en su nacimiento. Este tipo de tecnología debe permitir no solo hacer este tipo de errores, sino también hacer búsquedas, de fusionar, porque puede ser que se crearen dos veces o tres veces el mismo paciente, por cualquier motivo. De fusionar, porque puede ser que está el mismo paciente y con una o tres personas. O la persona... Eso pasa mucho con temas de cambio de texto. Entonces, ya no es Mario, sino María. Eso ya es normal. Pero a nuestra integridad de nuestra información, pues ya nos está golpeando. Entonces, cuando aspiramos el software o cuando lo desarrollamos, debemos tener en cuenta este Match Engine. Que también lo vamos a tener en cuenta en los otros componentes que vamos a ver a continuación. El siguiente componente de este tipo de software de salud es el componente de prestaciones. ¿Y las prestaciones qué son? Son las... Son las tablas... Es una tabla maestra que mantiene un catálogo que describe los servicios médicos, quirúrgicos, diagnósticos, terapéuticos, con el fin de unificar dicha formación entre médicos, codificadores, pacientes, instituciones de salud. Es decir, esta información, pues debe ser homogenizada, homologada. Entonces, es cuando, por ejemplo, tenemos la decisión. Entonces, en Estados Unidos se dice el CPT, que es el... Proceda Terminology, que es una terminología calizada de procedimiento... ...que es un sistema de codificación de procedimientos comunes de salud. Y, pues, en nuestros países en Latinoamérica tenemos una nomenclatura nacional en Argentina, y, por ejemplo, tenemos el Código Nata en Chile, el Fondo Nacional de Salud. Y, en Colombia, tenemos el CUP, que es el Código Único de Prestaciones de Salud. Entonces, es básicamente un código con una prestación, un código único. Entonces, ya estamos empezando a leer un lenguado homogenizado y homologado por todos los actores de la organización y los que van a hacer este portafolio de los diferentes servicios que hayan usado. También hay que tener en cuenta que hay otros metadatos que tenemos los actividades especiales, que son los actividades de esas prácticas. Indicadores de ayuno, por ejemplo, si tiene laboratorio de diseño, se requiere que venden ayuno a las personas, y que consuma cierta cantidad de comida, que hay un predio y un post, todo eso debe estar en este sistema de metadatos de las prestaciones, o informaciones a las personas médicas. Simplemente que son procedimientos de alcohista, o procedimientos que son muy complejos o que hacen riesgos para la vida de nuestros pacientes. Entonces, eso hace parte de los metadatos. Finalmente, cuando nosotros tenemos que solicitar estas prestaciones o portafolio de servicios, ¿qué nos va a permitir a futuro? Entonces, en el momento de turma, ya podemos programar una consulta con un metatólogo a tal hora, entonces ya tenemos que hay un código de prestación para el tema de patología o oncología, que es un tema de sangre. También podemos conformar pacientes o productos de servicio, que es no solo el ejemplo ejecutivo. El ejemplo ejecutivo no es una sola prestación, sino mucha estrella. Nosotros ya completadas tenemos que utilizar para el tema de salud. Entonces, vamos a nuestro médico, a nuestro ejecutivo ejecutivo que tiene en el laboratorio, nos ponen radiografías, nos den un poco general para ver nuestra enfermedad antropométrica, y, entonces, si estamos más bien gorditos, el tema es necesario hacer ejercicio. Entonces, cada materia de sus recibimientos conforman a estos papeles. A su vez, este tipo de servicio nos ofrece una entidad de salud. Entonces, pues, puede hacer contratos y convenios. Entonces, ahí ya entra a jugar los modelos territorios. ¿Cuánto cuesta un tal procedimiento por tal convenio? O, si es por particular, porque no se va a asignar a ninguna ministra de salud o una aseguradora que no simplemente es un particular que no va a asignar ese poco. Entonces, eso también hace parte de la configuración de estos sistemas de información. Finalmente, cómo se facturan, también, estas prestaciones codificadas son esenciales para posteriores facturaciones o proveedores. Y, también, si usted ya tiene que hacer una gestión de sobrancias de uso de recaudo de todo tipo, también va a ser esencial esta información. Y, finalmente, también para el tema de gestión de recursos humanos médicos. ¿Y, también, sí, el tema de honorar y sus padres, ¿no?, ¿sabes?, ¿se alimenta de típica gestación, el fiscal médico, precesal que tiene? ¿Eso es, alfa, para pagarle, por su complejidad? El otro punto para tener en cuenta que entre los componentes de este tipo de trabajo de calidad son los proveedores o prestadores de servicios, digamos así. Sí, yo les estoy dando a cada componente un nombre genérico, porque cada solución en el mercado tiene su nombre. Para proveedor, para asesorador, estoy tratando de dar un nombre muy genético. Entonces, ¿cómo se clasifican normalmente este tipo de proveedores? Como proveedores internos y proveedores externos. Los proveedores internos son los que hacen parte de nuestra institución, como los médicos, las enfermeras, las terapeutas. Es necesario otorgarle, hay unos puntos que tener en cuenta, que es necesario otorgarle una serie de servicios, como su profesión, su especialidad, y qué funciones cumplen en las distintas dependencias de la institución. Y que en este área, departamentos y servicios, están dentro de la estructura organizativa de la institución. Como se dieron cuenta, al principio hablé de la estructura organizativa. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo interactuamos todo con todo común. Puede ser un sistema de información. Igualmente, pues, también ya teniendo el tema de proveedores internos, esta forma facilita la generación de agendas, turnos, e implementar la integración electrónica de intercambios. Si ya el médico general no supo dar solución a un tema, entonces, pues, lo manda a un especialista en tal área de conocimientos más detallados. Si es un sistema de edad del hepatólogo, un sistema de cáncer de oncología, un sistema de artritis, de hematología, por ejemplo, es un reneortólogo. Entonces, ese tipo de interacciones las llamamos intercontinuos. El otro punto son los traeros externos. Son las personas, o como hacen parte, dentro del ecosistema directamente, interno. Pero en el ecosistema general, los externos son esenciales. Como son los aseguradores para la autorización de servicios complejos especiales. O los diferentes puntos de entidades gubernamentales, o entidades que no están orientadas al tema de salud, por ejemplo. Los siguientes puntos gubernamentales. Alberto, te estamos escuchando, disculpa la interrupción, te estamos escuchando muy bajito. ¿Podrías pegarte un poco más tu micrófono y subir a lo mejor un poco tu ganancia? Listo. 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 ¿Y la gente escucha mejor? Creo que sí. Vamos a continuar de esta... Esperemos que no tengamos otra vez este problema. Listo. Entonces, voy a tratar de acercar el micrófono, que creo que es un tema de... Así lo asusté. Entonces, básicamente, ahorita, la columna vertebral o la esencia de este tipo de sistemas de información es la historia clínica electrónica, o EATR. Este tiene muchos nombres. Entonces, ustedes en la literatura van a escuchar, como el electrónica de récord, que es el que tenemos acá. El esencia clínica electrónica, registro médico electrónico, registro médico computarizado, o ficha clínica electrónica. Entonces, este componente es la columna vertebral de la información, de toda esta información totalmente integrada. Para recolectar, almacenar, manipular datos seguros y completos, alertas, con el fin de información clínica relevante para el cuidado del paciente. Entonces, aquí ya está la información del comportamiento actual de la atención clínica del paciente electrónicamente hablando. Ya aquí dejamos de usar el papel, la dialetica para hacer la generación del medicamento, la distanciación del medicamento. Ya lo estamos haciendo a través de un sistema de información electrónica. Entonces, ¿esto en qué se basa? Este tiene como 10 pilares que vamos a ir nombrando uno por uno. Entonces, el primer pilar es la captura de información. La primera dimensión es la captura de información. Entonces, como bien le he dicho, la captura de cómo vamos a diferenciar la información. En muchos casos, no solamente nuestro clásico teclado y mouse, sino que muchas veces piden o hay servicios que requieren por su complejidad o porque no hay el teclado así de sencillo. Es mejor usar la voz. Entonces, el teclado también haría parte de esta captura de información y cómo interpretarlo con una tecnología que lo que le damos en español, porque eso también es configurar el idioma para que lo acargue en nuestra auditoria clínica. Esta captura de información incluye también los escáneres. Hay muchas máquinas de dispositivos médicos que generan PDFs o JTFs cuando toman una foto de un tema patológico, o cuando se toma, por ejemplo, y se nota cosmología, que son máquinas que generan PDFs de cómo están las venas en los ojos, y cómo están las venas en los ojos. Entonces, ese tema también genera gráficos y todo eso. La otra dimensión importante, esencial de esta historia clínica, que es también la representación de la información. Esto es lo que hemos venido hablando de la terminología, la codificación y nomenclatura. Entonces, digamos que hoy estamos trasladando el lenguaje natural a un lenguaje estructurado y codificado, porque, quieras o no, pues ahorita ustedes les nombran tecnologías de inteligencia artificial, de machine learning, de data, pero este tema sin información no es nada. O sea, digamos, día a día, los procesos, lo que generan los procesos, es también información, un tumor, no con base para este tipo de tecnologías. Sin algo, no es nada. También aquí el tema pasa, vamos a ver, el siguiente punto, que es la dimensión operacional y modelo de datos. Aquí son los actores de negocio, de acciones, procesos, estados de transición. Esto es lo que concluimos, que también yo les insistía en la iglesia, de Workflow, los tipos de trabajo que están esenciales, control de versiones, etc. La práctica clínica en sí. Entonces, pues, qué estándares y protocolos de práctica deben aplicar para el cuidado del paciente, tener una gestión de PQR, de ejas y reclamos, por ejemplo, tener en cuenta soporte de decisiones, digamos que toda esta información ya estructurada, ya pasar un cierto tiempo para lograr cumplirse, pues ya podemos tener un soporte para tomar decisiones, para tener una gestión lógica. Y, finalmente, la administración de contenidos. Es decir, hay un portal para el médico, hay un portal para el paciente, hay un portal para los especialistas, hay un portal para el personal de enfermería. Otro componente esencial es el tema de diagnósticos clínicos. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, ya te escuchamos. Listo. ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Listo. Entonces, voy a continuar. Aquí el tema, otro componente esencial dentro de la historia clínica electrónica, es el tema de diagnósticos clínicos. Dentro de diagnósticos clínicos, también hay, como vimos con prestaciones, el portafolio de servicios, también hay estándares. Entonces, los más conocidos o más usados mundialmente son la clasificación internacional de enfermedades CIE-10, que va en la versión 10, el CIAP-2, orientado a pediatría, el DSM-4, orientado a enfermedades mentales, el ICS-O, que es un CIE, una clasificación especializada en temas de oncología del cáncer, y, pues, actualmente, está tratando de unificar a un lenguaje más natural y más ordenado, que se conoce como SNOMED, que es un Systematic Nomenclature of Medicine Clinical Cognos, que siglas en inglés. Es multilingüe y codificada más ampliamente que los otros que vimos. Aquí, pues, les dejo, como ustedes van a tener la presentación, aquí les dejo un video introductorio de lo que es SNOMED y de ese tipo de terminología. Esta terminología es esencial, ¿por qué? Porque, y volvemos al Master Engine, ¿qué pasa? En el tema de, no usar el tema codificado, sino que simplemente por la operación no usan el de siglas, entonces, ¿qué puede pasar? Dos plásticos de ejemplo. Los médicos usan ACV, por ejemplo. A-C-V, que puede significar dos cosas. Accidente vascular cerebral o ángulo vertical costal. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, dentro de nuestros temas médicos, son dos códigos diferentes, CIDES o SNOMED. Y el otro clásico ejemplo es el HTA. Que HTA puede significar hipertensión arterial o histerectomía total abdominal. Entonces, ninguno, es la misma sigla, pero son dos patologías o dos procedimientos o dos temas que no tienen nada que ver uno con el otro. No solamente está orientado al tema de diagnósticos médicos, sino al tema de diagnósticos de enfermería. Entonces, los protocolos, también hay una serie de codificación orientada al tema de enfermería. La más usada es el NANDA, que es el American Nursing Diagnosis Association, que es una sociedad científica de enfermería, cuyo objetivo es estandarizar el diagnóstico de enfermería, desarrollar y reseñar su nomenclatura. Con esto, el personal de enfermería hace su plan de atención de enfermería, porque no solamente es el cuidado como tal de la administración de medicamentos, sino va más allá. No es el tema de simplemente cambiar de posición al paciente, daño a área, tomar de los signos vitales, cosas que son esenciales en la atención del paciente, pero que realmente hace su personal de enfermería. Dentro de la NANDA están los NIC, que se hacen las intervenciones de enfermería. NIC, en las cifras en inglés es Nursing Intervention Classification, y es una clasificación tan extenderizada de cómo, de qué intervenciones se van a hacer de enfermería. También están las NIC, que son las Nursing At Home Classifications, que son las clasificaciones de resultados de enfermería. Es decir, esta intervención, qué resultado me va a provocar, entonces, ¿qué NIC está relacionada con qué NIC? También está calificada. Entonces, ustedes también van a ver, van a escuchar a personas que, en mi mente, que son calistas de hoy, y que son un NIC, que ellas empezaron el tema de calificación, son personas de la Primera Guerra Mundial, y ya son personas que, durante la Guerra Mundial, trataron de estandarizar y mejorar la atención de los pacientes, y en su caso eran soldados en combate. El otro, si ves con el tema de diagnósticos, está asociado a grupos relacionados de diagnósticos. ¿Qué modelo, qué información, y qué casos, o qué grupos relacionados de diagnósticos, están conformando nuestra atención? ¿Qué es NIC-RED? Son una herramienta de gestión normalizadora, al... localmente, en alta hospitalaria, donde se certifican a los pacientes en riesgo clínicamente similares, y comparecidos con finos de los pacientes sanitarios. Entonces aquí ya tenemos otro actor en centro de este sistema, el posteo de un paciente, que es una concierta de dificultad no cruz, que va a ser más corto de este sistema, y no... es normal, es normal así. Y aquí estamos editando remisiones, remisiones es que el paciente vuelva adentro, porque... es un momento que no se atendió bien. Entonces el paciente sale y luego es que ya... ya esté sano. Entonces... esto lo vamos a ver en el grupo de diagnósticos y como les digo, esto también es todo un tema complejo de análisis de costes, de diagnósticos, de comportamiento... de poblaciones. Esto es un tema... bien desallado y complejo. Otro componente esencial es... y el tema de medicamentos y insumos. Esto también es un catálogo de una tabla maestra, que también es necesario normalizar, controlar, y que... y es garantizar que esté integrado con un sistema de prescripción electrónica. Entonces aquí lo que les comentaba. Ya pasamos del formato a mano, ya vamos a... a... sistematizarlo en una serie de estructuras. normales a mano a la serie de orientamiento de información. Ya sabemos, por ejemplo, la forma terapéutica, la localización, la administración, existencia activa, que parte de ese medicamento. Esto pues está orientado... hay software especializado también. Es todo un tema, y son de los temas más complejos en la implementación de software de salud. Es el tema de medicamento. Yo entiendo que es participado, si es un tema difícil de montar. O sea, hay empresas especializadas solamente en tema de la medicamento. Es decir, la medicamento es un sistema de información, un draft information system, un sistema de información de fármacos, donde podemos ver cómo interactúa los diferentes medicamentos, por el índice de masa corporal y cuánto se le debe administrar a un paciente, que es una persona con mayor peso, con mayor cantidad de medicamentos. protocolos de necrología son complejos, y de oncología también. También está controlado en reacciones adversas ante un medicamento, y clases, por ejemplo, de la misilina. Y también se lleva el control de nombres comerciales que tiene en cada país, el componente genérico. También es un tema de levantamiento de información importante y esencial para la implementación de este tipo de pacientes. Actualmente está en Estados Unidos el hospital de la USO, que es un National Drug Code, que es un identificado universal para medicamentos, y nuevamente está en Estados Unidos. Y el ATC, es el anatómico, que es un sistema de clasificación de sustancias activas, que se dividen en diferentes grupos, de acuerdo con el órgano o sistema del cuerpo humano, en factura. Y así es, ¿cómo está conformado este tema que ha pedido? Y otro punto importante, como componente, y que el software que vayamos a construir, o a implementar, que compramos, debe tener el sistema de seguridad del paciente, para poder certificar un fin, o otras normas internacionales de medicina sin papel, que sea totalmente el extremo. Entonces aquí les dejo una frase, lo peor no es conocer un error, lo estoy leyendo, sino tratar de certificarlo, en vez de aprovecharlo. Como ha dicho previdencial, demuestra ligereza o ignorancia. Esto le dejo, pues, en un inglés, que le dejo en China, español, premio Nobel, que se llama Ramón y Cajal. Y además, los errores, somos humanos, y constantemente, se conectan. El día a día, entonces, aquí también les dejo, este día, cuando ustedes, es todo un curso completo, de seguridad del paciente, dentro de seguridad del paciente, está el tema de atrofesía, y mala práctica. Es decir, que cuando, digamos, que una mala interpretación, o que simplemente, el médico escribió mal, escribió con mala ortografía, por miligencia, por ignorancia, por intericia, puede estar afectando la calidad, de la atención del paciente. Entonces, eso es también interesante, tenerlo en cuenta, pues de ahí, surgen políticas de zapatización, políticas, pues de, simplemente, pues mejorar el recorrido humano, porque puede ser simplemente, una indigencia, o que no sea apta, a las políticas de la organización. La interoperabilidad, lo que les comentaba, al principio, es que este tipo de software, debe garantizar, que se comunique, con otros tipos de software, o otros factores. Entonces, los principales protocolos, que tenemos de uso, este tipo de protocolos, son las CWF, el DICOM, y el PAE, que son protocolos, que representan, con ciertos límites granulares. Es decir, ya estamos, hablando de una integración, totalmente sistematizada, con estos dos, y DICOM, que está orientada, al tema, de diagnóstico por imagen. Entonces, ya es un protocolo, no solo de texto, texto límite, de la mano de gente del paciente, sino orientado a las imágenes. Este límite, también se lo deja, para que ustedes, conozcan un desastre, de cómo funciona, la telepliótica. Contra la interoperabilidad, interna, pues, hay otros focos, que son, el LIM, o LIM, también se conoce, el Laboratorio de Información Humanos, en el System, o el, y el TAC, que son Radiología de Información System, y, IT, Archive and Communication System. LIM, se orienta al tema, del laboratorio clínico, de cómo se generan las imágenes, todo un workflow, es todo un sistema complejo, orientado al tema, del laboratorio clínico, igualmente, los servicios de radiología, tienen su propio sistema de información, pero no tienen que estar, tienen que estar, integrados, en nuestro sistema, el sistema de salud. Interoperabilidad, no solamente contempla, temas internos, sino temas externos, interoperabilidad, este interoperabilidad, debe estar, para hospitales, entidades de salud externas, agregaciones, o entidades gubernamentales, o dispositivos, móviles, o dispositivos inteligentes, para integrar, con el sector de clínico. Y, no solo el tema médico, sino el tema, el software financiero y contable, el ERP, o el sistema de relación, con el cliente, que con el CRM, o simplemente, el sistema legado, que se van a decir, los sistemas viejos, ya van a decir, o simplemente, que están instalados, nuestros registros manuales. También es esencial, la experiencia del usuario, la experiencia del usuario, en este tipo, de implementaciones, es práctica, porque, si no es un sistema agradable, si no cumple, con los temas mínimos, de psicología, o sea, habilidad, la experiencia del usuario, entonces, no, no, puede ser que sea un sistema, rápido, pero no, no es agradable al usuario, no es inclusivo, que eso se presenta mucho, en el tema de la medicina, entonces, hay que tenerlo en cuenta. También es esencial, el sistema de prototipado, de toques, y pruebas piloto, pues aquí también, les dejo un link, dos links, de herramientas de prototipado, y de, un computer interés, con interés, que es orientado, para el tema de, cómo es el comportamiento humano, en el sistema informático, para garantizar, que nuestra calidad de cocos, debe cumplir, una serie de plan, de pruebas integrales, básicamente, es una metodología, de pruebas integrales, identificadas, de funcionarios, y casos de prueba, que son los que vimos, al principio del ICCC, y no está orientada, y casos de prueba, orientada a los procesos de negocio, Europa, en la circunstancia, no estamos cumpliendo, y no estamos garantizando, nuestra cadena de valor, de nuestro negocio, asignar un tiempo, y participantes, que nos garantizan, que la, que nuestro esporte de negocio, cuente con el tiempo adecuado, una planificación, logística, de cronogramas, sitios de trabajo, video, etc., y, por lo esencial, y una prueba integral, que son los datos de prueba. Esto, es un sistema de pruebas, integrales, normalmente, tienen un, un dato de dictadura de prueba, un índice, de la prueba integral, y casos de procesos, de la prueba integral. Aquí, compañero, nos pregunta, ¿puedes mostrarme, un caso de dictadura, que te haya aplicado? ¿Te refieres a una prueba, a un caso de prueba? Ah, alguien nos pregunta, ok, si quieres que, yo al final te dejo el correo, y ahí, bueno, pues, si me lo, me lo es sencillo, y yo te doy un, un escape. Y, para terminar, es el gobierno de la información, que nos lo que se llama, digamos que ya, ya, teniendo el sistema, un día, con cierto tiempo, que haya pasado, el levantamiento de la información, que haya pasado, que el tiempo, de levantamiento de la información, ya podemos, hacer un gobierno de la información, y ya poder hablar, de la grasa, de salud, de otro tipo de tecnología, que siempre considero, que es un segundo paso, porque, muchas veces, el director, el hospital, quiere todo para allá, pero no, todo este sistema, de la grasa, 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 y la administración, del ciclo de vida, información, que vamos a tener, en archivo, que vamos a tener, municipalizado, y, esencial, la arquitectura empresarial, el modelo de negocio, orientado, este sistema, de la integración de salud, y, en sus procesos de negocio, de la integración, de la integración, de la integración, este gobierno, el gobierno de información, también van a encontrar, este tipo de siglas, es el nuevo cargo, es el ICO, es el ICO, y, y, el ICO, igualmente, que es un profesional, de la salud, ojalá, es el analítico, que es totalmente, involucrado, en la implementación, del sistema, que va a tener, como este gobierno, el control de información, orientada, a la integración, entonces, ya teniendo, ese gobierno, de la información, como ya, como la culminación, y ya, de algo, de la integración, ya se puede hacer temas, de la integración, de la integración, de la integración, de la integración, mejorar la calidad, de la integración, gracias a este tema, de la integración, que han hecho, avances, informaciones de vida, y también, el tema de lucha, contra el fraude, y abuso, y, lo que llamamos, y fraude en general, también, también, les dejo, un ejemplo, gracias a que, este data, que pueden ser, tres mapas, de la integración, de la integración, de la integración, y, también, el tema, el, el, el gráfico, el tema, médico, el GICA, AACN1, y, un, el, o, si, supera enfermedad tropical, también, pues, aquí hay un, para, problemas, 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 de cáncer, y, también, de información, qué tipo de cáncer, es más común, para, ambos, el, los, 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 También que ya está el concepto de tele salud, que ya es un empoderamiento del paciente, lo que podemos atender al paciente de un día remoto de un equipo, de un celular o la interacción en las redes sociales. Y pues también el otro concepto que es el IAP, lo llamamos específicamente internet, que son un equipo ya orientado a la conexión de internet orientada a la salud, y accesorios, y los móviles. Hasta acá es la presentación, les dejo aquí datos de contacto electrónico, por favor siéntanse libres de escribirme en YouTube, yo pues trataré de responderles lo más detalladamente que tengo, pues documentación también relacionada a un día. Entonces cuéntanse libres por favor de consultarme, así que también está haciendo un perfil en YouTube. El momento en la reflexión que estoy usando actualmente, entonces les agradezco a toda la audiencia y la continuidad, y a los estudiantes, para este tipo de ambiente. Gracias. 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 Gracias.